Chep! 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 estaba aquí, ahí está enfrente, no te lo viviste. Desdiva que estás sordo, Choco! Mira o... ¿Qué anda? ¿Tenés algo que hacer ahora tarde? ¿No ves que lo único que hizo fue Quiero quitarme las botas y me vine a echar tranquilo después de que vine Echámonos una cerveza ya ¿Y solo una? ¡SOL! Ven hasta el Tololo Traételo también Pero solo una nos vamos a echar ¿No va a haber algo? Pues si, démosle pues Por una no, güey Fíjate que al fin fui a traer la herencia de mi abuelo Ah no hombre Vamos a ver que andas ahí entonces Va, está bueno Tololo, apurate pues Así andas en Gina Está bueno pues Mira aquel en qué hora andas Y con sombrero hasta ahora Por el sol El sol Mira ahí el candado Ya, ya no tengo aquí Ya no lo cabe Aquí hay que ponerla Delicadamente se pone Así Uy Uy Hállate que dijo Deja pluto Pluto Mira Una tortilla la di a mi mamá Y entonces Me parece Pero esa tortilla Pero esa tortilla Creo que Ya ha visto Ya ha visto efecto En la escuela de caballo Porque eso no era carne De la escuela de caballo No le llevo ¿Verdad? Oye Mira pero Esa tortilla parece el mes pasado Esto es el pie de hueso Que esto ya tenga sabor Bien Dije Sí Salud Yo le dije Pero si vos me he estado Hola Hola cariño Hermoso Hola Fíjate cielo Que fiel teléfono Que tanto quiero Que estaba la vez pasada Está en 597 dólares Cariño Hoy está a 596.99 Está en rebaja cielo Si A vos comprarlo Y pues si Ahorita tenemos pistola De veras mi amorcito Va va Ay gracias mi amor Tan lindamente bello Gracias Yo voy a ir a pintarlo Ahorita mismo Vaya Vaya Ay Que bueno Que me dejo así Al fin Mi teléfono Para tomarme Selfies Para tomarme Unos así Que se me da bien Buenote Todo aquello Hola 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 Cielito ¿Cuánto vas a comprar? Dicen 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 Que solamente Solamente Están a 300 300 dólares Cariño Si vos compras Claro Me encantan No te imaginas lo divinos Que están Me voy a ver Hermosísimo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Es que mi amorcito hermoso Que barbaridad El celular ¿Qué tiene el de hoy? Yo creo que se va a ir al baño, pues, y... ¿Dónde estás comprando? Le dije al fondo a la izquierda. Sí, yo le dije, sí. Ay, por Dios, este teléfono. ¡Eh! Se me ve en grandes pechos y no se me ve en las espinillas. ¡Eh! Qué sabrosa. Aquí voy a poder conseguir más todavía. ¡Eh, pa! ¡Hola! ¡Ay, hola, cariño! ¡Ay! Mira. ¿Por qué me estás hablando? Sí, sí, mi amor. Es que ya compré el teléfono y tanto quería. Sí, y ese chifre, pues, ahorita el teléfono me quito, pero... Porque lo estoy cargando. Mira, mi amor, fíjate que... Cuando fui a comprar los zapatos... Cuando fui a comprar los zapatos, me encontré con una sorpresa, cariño. ¿Sabes qué? El carro de nuestros sueños. ¿Recordás aquella camioneta hermosa? Sí, sí. La que vimos allá en San Salvador. Ajá. Mira, mi amorcito. Está barata porque la han traído de los United. Entonces, me dijo el mecánico, porque... Pues, sí, vos, acuérdate que a esa le dan un retoque, dicen, vean. Ah, pues, la tienen bien barata. Y está como nueva, dicen. Solo la estaban cubriendo, vean. Pero está bien barata, mi amor. ¿Todo eso la van a comprar? A $10,000 dólares, cielo. Yo la quiero comprar. ¿Vos qué decís, mi amor? Aquí dicen que compré dos. Dos. ¿Eh? Dos. Dos. Vamos a comprarlas, pues sí. Vaya, mi amor. Dos voy a comprar. Una para vos y una para mí. ¿Va? Que aquí ando donde niña Chus, fíjate, porque no me daba señal el teléfono. Aquí me ha tocado andar. Sí, salud, mi amor. Gracias, cielo. Ay, por fin, ya no voy a andar a... Qué suerte que ya compré mis canones para andar manejando. Ay, por fin, mi carrito. ¿Cómo se está? Ahí está. ¿Qué? Está tranquila. Porque ya todos los aplutos. Hola. Hola. Hola, cielo. Hola. Dejé en la camina. Está bien, en la camina. Canta, en la camina. Te tengo una noticia espectacular, te va a encantar, os digo, vos sabes que hay, como me decís, ahorita tenemos dinero y así, entonces yo acabo de ver un terreno que están vendiendo Sí, sí, ahí sí vamos a tener un buen dinero, ya sabrá, verdad, cariño, ahí estamos hablando de 50 mil dólares, sí, sí, claro, eso es solo el terreno, ya la casa vale como el doble Sí, amor, soy así que usted, mira Voy a comprar algo, pues sí Ay, mi amor, te amo, precioso sistema mío Yo también te amo, preciosa, preciosa Bueno, cielo, entonces, pero las escrituras van a quedar a mi nombre Solo me tenés que dar el permiso para hacer la concesión ¿De sorpresa? ¿De dinero? Vaya, ya sabes la contraseña Este, no, no merece el cielo, por eso mandamelo Es la suerte de ti ¿De qué? ¿De qué? No, 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 no Mándamelo por un mensaje No, no, no Mándamelo por un mensaje Si quieres te lo digo, yo creo que no puedo, por eso Vaya, 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 está bien Dame, dale ¿Qué signo? ¿Qué me lo aprendes? Uno Ajá Dos Dos Ajá Tres Cuatro Ajá Cuatro Ajá Cuatro Ajá Tres Vaya Dos Todavía Vaya Vaya Ya Ves ahí Ahí Vaya Hay comprado un poni también Vaya 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 Gracias mi amor Vamos a tener carros Ay Que emoción Bueno mi amorcito Adiós, te veo luego Vaya 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 Cállate Ay Quem Ô H� Ay Vaya Qué pote ¿Vaya Vaya Aír Que Gracias por ver el video.